Hola mis clavicoles noveleros, ahora que ya se dio a conocer en que producción trabaja Nicandro Díaz, que es el remake chileno del año 2018, Si yo fuera rico, que fue protagonizado por Gonzalo Valenzuela, María Gracia Omeña, Jorge Zabaleta, Mariana Loyola y Daniel Muñoz siendo un elenco coral, aquí en la nueva adaptación mexicana ya se inició con la preproducción y con los casting, ya que han sonado ya algunos actores que han sido confirmados, este remake tendrá dos protagonistas femeninas y una de las actrices que suena para ser la protagonista es Mayrin Villanueva, esto porque en algunos medios de espectáculos se dice que ya está confirmada, esto claro de manera extraoficial, porque nadie de la producción ha dicho nada al respecto, ante esta información ha habido opiniones divididas, ya que algunos dicen que le den un descanso porque la hemos visto hasta en la sopa y que mejor el protagónico se lo quede alguien más, mientras los seguidores de la actriz están muy contentos de que pueda volver a protagonizar una nueva historia, a Mayrin la vimos el año pasado 2022 en el melodrama Vencer la ausencia y hoy día la podemos ver en el programa de comedia Es Neta Eva que se transmite todos los martes después de las 11 de la noche, ella no es la única que sea mencionado, porque también comenzó a sonar el nombre de la reina de las telenovelas, Gabriel Spanik, la cual desde mi fortuna esa marte el productor Nicandro Díaz la ha querido dentro de su elenco pero nada más no se ha podido, por ahora Spanik se encuentra finalizando las grabaciones de un proyecto en Telemundo, pero podría estar lista ya que esta producción inicia grabaciones en el mes de julio, dime que te parecen estas dos actrices y tú ya has visto esta telenovela, cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Gracias!